Hola, mi nombre es Gabriel de Academia G, tutoriales de Google Workspace. Aquí nuevamente con un tutorial, en esta oportunidad, cómo copiar un archivo de una cuenta de Google Drive personal a una cuenta de Google Drive, empresa o institución. Esta aplicación que voy a hacer, también se aplica para hacer el caso inverso. Con esta opción, o esta alternativa que les voy a enseñar, se evitan el estar descargando el archivo y tener que subirlo manualmente al otro Google Drive, el cual desean copiar. Ojo, esto solo se puede hacer por archivos, no se puede hacer por carpetas. Hago esa salvedad. Como pueden apreciar aquí, tengo mi cuenta de Google Drive aquí personal y en esta otra pestaña tengo mi cuenta de Google Drive empresa o institución, dependiendo del caso de ustedes. Entonces, aquí tengo un archivo que se llama Prueba. Le doy al botón derecho, luego le doy a Compartir y luego aquí pongo a quien deseo compartir, en este caso, esta cuenta de empresa que tengo y verifico que esté como editor. Luego le doy a Enviar y luego que haya hecho esto, me voy a la cuenta de Google Drive de empresa o a la cual estoy haciendo la copia. Luego voy a Compartidos conmigo y aquí tengo el archivo que me han compartido o que me he compartido. Le doy al botón derecho, le doy a Crear una copia y de esta manera tengo una copia del archivo directamente en mi Google Drive y que obviamente al ser una copia ya está mi nombre, ¿no? Y ya no tengo que estar haciendo manualmente lo que les he comentado, de estar bajándolo y subiéndolo. Bueno, esto sería todo por hoy. Próximamente más tutoriales. Saludos. Gracias.